Imagínense, estuvieron por tres décadas separados de su padre. No sabían ellos dónde estaba, si estaba o no con vida. Son ocho hermanos y esta historia es realmente increíble. Quedamos con esa historia que él falleció. Hasta hoy hace 22 días que no nos enteramos que estaba vivo y estaba en San Pedro del Paraná. El amor de los hijos a los padres no tiene ningún tipo de límite, ningún tipo de barrera, incluso superando a la propia muerte. Esta es la historia de Don Lino y de sus hijos, que como podrán observar, tiene un gran final feliz. Nosotros nos llegó la información cuestión de 28 años atrás, que ya falleció. Y nosotros quedamos con esa historia, ¿sabes por qué? Porque nunca más supimos nada de él, nunca apareció, no sabía ni por dónde andaba. Así nosotros por eso, y nos pusimos todo en campaña, todos los hermanos, incluso los yernos, todo se puso en campaña. Hicimos, todo pusimos para que él esté acá con nosotros ahora. Fue diez y media de la noche que me mandó este señor Ever Brites, me mandó solicitud de amistad. Y dije yo, no, yo muy desconocido. Pero bueno, Dios quiso así, se fue mi dedo por él, le acepté y enseguida me mandó decir que me escribió y me dijo que quiere hablar conmigo al respecto de mi papá Lino Agüero. Y enseguida le contesté sí, es, le dije, sí, es mi papá. Entonces continuamos chateando y al día siguiente le dije yo, mandame un poco la foto de mi tío. Y me mandó este señor la foto de mi tío y yo enseguida le reconocí que era mi tío. Dije yo, sí, es, es mi tío. Y yo enseguida me contacté con mi prima, le mandé la foto, le mandé el número del señor Ever Brites y ahí fue que seguimos hasta hoy día y tenemos, llegamos a un puerto feliz.